Monastery Clothing Seguimos operando You already know, you already know, you already know, you already know El C Diddy Aquí Presente Dando la cara Espérate ¿De dónde se reporta mi gente? ¿De dónde se reporta mi gente? Estamos bien Sanos ¿Ok? Que es lo primordial Que deben saber Estamos en casa gente Estamos en casa Siguiendo la ¿Verdad? Las normas Déjame ver Espérate Quedó chavísima Quedó chavísima Pero Viendo Escribiendo aquí cositas Y viendo Un par de series Por ahí Tengo un temita Tengo un temita nuevo que le envié los otros días A Flow Escribí A ver si Le voy a decir que te lo enseñe Yo te lo voy a enviar A ver si te monta Para partirle en 500 cantos De una De una Me envía Y yo le Saludito Al corillo De los pelú Que estamos bien pelú Saludando los pelú Por ahí Que no han visto Su palco Estamos bien pelú Dímelo vos En años Mera Toda esa gente Que está conectada por ahí Toda la gente Que está conectada por ahí También De Venezuela Queremos Queremos hablarle Verdad Verdad Que a petición Del público venezolano No lo habíamos hecho antes Porque obviamente Pues con tantas Tanto Tanto Tantos Falsos chismes Y tantas cosas Que estaban saliendo Pues Sabes Nos preocupamos todos Y pues no queríamos hablar del tema Hasta que nos tuviera Hiciéramos las pruebas Físicas Ya las tenemos Nos hicimos las pruebas Esta semana Este Estamos negativos Negativos Y gracias a Dios Estamos negativos Papi Todos esos rumores Por allá Que estaban unos infectados Mera Eso es negativo Fuimos a Los Roques A grabar un video Estuvimos ahí Grabando un video Tres días El video Si duró Tres días Exacto De Nakari La entidad De la sábada Que está Rompiendo Sin tabú Rimi Que viene por ahí Y eso estuvimos Haciendo por ahí En Venezuela Este Gracias a Dios Pues nos hicimos las pruebas Estamos totalmente sanos Estamos bien No tenemos el corona Y si lo tuviéramos Pues algo normal Que le pasa a mucha gente ¿Me entiendes? Claro que se están regando Unas noticias por ahí Que Totalmente falsas Allí estuvimos trabajando Full, 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 full Nosotros llegamos el lunes Nos fuimos el miércoles Rápido Ya el jueves Nos quedamos en La Guaira Ni tan siquiera subimos a Caracas Ya el jueves temprano Salimos para nuestros respectivos destinos Y pues gracias a Dios Nos hicimos Pues ya van más de dos semanas De eso Igual Nos hemos sentido súper bien Pero como quiera Para la tranquilidad de todos Y para que nuestros fanáticos Todos los que estaban súper preocupados Pues nos hicimos las pruebas Siendo responsables Y pues gracias a Dios Salieron negativas Vamos a estar también Enseñando eso Para que vean que esto no es feca Que no es basofia Y que Y que Y que es verdad Quiero decirle a toda esa gente También que han estado Tirando muchísimos comentarios Negativos y de odio Han deseado hasta la muerte Que miren No tengo ningún tipo de rencor Hacia ustedes Los quiero Los perdono Porque pues Pues Entiendo que mucha gente Pues dolida Por ciertas razones Pues entendemos eso Y pues a veces uno bajo enojo Pues comete error Y dice cosas que a lo mejor Uno no siente Sin Sin ¿Me entiendes? Sin intención Pero Pero bueno Los perdonamos Los queremos Los amamos Y amamos Venezuela Desde que fuimos en octubre Aquí Yo por lo menos No he parado de ir Y de disfrutar De sus bellezas De sus playas De sus tierras Nos falta todavía ir Para ir para Canaima Que estamos locos Por ir a Canaima También a conocer Que esperamos poder ir pronto Fuimos a los rock Yo nunca había ido a los rock Había ido muchas veces Y gracias a este video Que Sidiri realizó por allá Que Sayon realizó por allá Con su artista Nakaira Que es una dura Que la respeto mucho Y me encanta El tema nuevo Que viene sin tabú Nuevamente Lo vimos por ahí Y eso viene duro Viene duro Viene duro Y pude conocer Está quedando brutal Pude conocer La verdad De los rock Increíble Me encantó Muchísimo Así que esperamos Estar pronto por allá También Y nada Nosotros somos artistas Nosotros somos artistas Y nosotros Nos debemos a un público Y nos debemos A nuestros fanáticos Y pues siempre Nos tomamos fotos Con todo el mundo Porque nosotros No somos por lo menos Justin Ni yo Ni Lennon Nosotros no le decimos Que no a la gente Para las fotos Así que nada Mi gente Coge las cosas con calma Estamos con ustedes Siempre estamos Con el pueblo Que es lo importante Así que Pues queríamos aclarar esto Y pues Los queremos mucho Gracias de corazón Por apoyarle Y pues a todas esas personas Que se preocuparon también Gracias Gracias mil Y estamos bien Noriel también Se hizo la prueba Salió negativo Que vos fue de los primeros En salir de allá Que vos solo estuvo De lunes a martes Allá en los rock Así que Nada mi gente Hay que siempre Hacer bien Sus investigaciones A los medios De comunicación No saquen noticias Por sacar noticias Porque pues O sea Nosotros también Tenemos familia Y tenemos gente Que nos quiere muchísimo Que la gente se preocupa Entonces No pueden estar Alarmar Alarmando Ni Sabes Ni subiendo cosas así Por subirlas Y por querer Porque tienen algo En contra de cierta gente O sea Nosotros No somos ni políticos Ni nada por el estilo Nosotros Nada de eso Nos interesa Nosotros somos Cantantes Artistas Y nos debemos A ustedes A nuestro público Y eso es lo que Nosotros sabemos hacer Así que eso era Lo que queríamos decirle Ayostin ¿Quieres Abrir algo más? No bueno Yo creo que tú Rompiste ahí Ya habló mucho Cabrón Ya habló mucho Yo casi no voy a hablar Ni a Leno En las entrevistas No voy a hablar Ni a Leno Pobre Leno Cada vez que va a hablar Ya lo dijiste todo Los amamos Y los queremos Oye Los amamos Y los queremos Vienen los Avengers 2 Y Dini Te apunta o qué Tú sabes que yo estoy ahí Más apuntado Pregúntale a Flor La Pantera Negra Para los Avengers 2 La Pantera Negra La Pantera Negra Está ahí confirmada también Si matamos y rompimos Con esos temitas Que son Vamos para el primero Para el segundo Ya ustedes saben Cómo venimos Los amamos Los queremos Love you Yostin Dale love you Si Diri te cuida Te voy a enviar ahora Eso que estaba diciendo ahorita Te lo voy a enviar Para que tú me digas Envíamelo de una baby Estamos hablando Hey Dale papá Un abrazo Se cuidan Se cuidan Los queremos Gracias Mucho tiempo de mi vida Haciendo un montón de cosas Que me llenan Y que hacen parte De lo que hago De mi día a día Y canto solamente Cuando tengo shows Tengo mi instrumento Calando o nada Entonces como que Ustedes no me van a creer Que me dejaron Que me pasó algo En mi celular Y creo que son las historias Son puntos Y bueno Pero lo que quería decir Era que Ya sabemos Cuál es la solución ¿Me entiendes? Es verdad que por esta época Tenemos que trabajar en equipo Con todo el mundo O sea Toda la raza humana Nosotros Trabajar juntos Porque esta situación Nos obligó A trabajar en equipo Pero yo tanto pensar En el trabajo en equipo Como que caí en cuenta de algo Dije Es un momento en el que La raza humana Tiene que trabajar en equipo Y solo de nosotros En las manos de nosotros Está O que esto termine rápido Y ya sabemos Cuál es la solución O que se alargue Sabemos Y yo soy En mi casa Somos muy conscientes De que Ay que pasó gorda ¿Qué quieres Calibite? Porque todo me lo pides Así gritando Porque estás Ah Venga pues Venga pues Venga pues la subo Qué pena Es que ellos Porque creo que en estas situaciones Donde uno vuelve al núcleo Donde la vida y la circunstancia Te obliga a volver a casa Es una situación Que hoy estamos viviendo Todos Todos juntos Pero es ahí Donde te das cuenta Si tenés ese lugar De repente Esa es la solución Esa es la solución Es importante Que todos después de esto Salgamos como De que queremos sentir Cuando nos toque Volver a casa Volver a casa Porque algo está pasando Y volver a casa Con toda nuestra gente Tenemos ese lugar Así O está Ahí en cuenta de eso Como que dije Uy yo tengo que Empezar a dedicarle Más tiempo a mi voz Hasta cuando esté Haciendo otras cosas Es una cosa personal Les estoy dando ejemplos Para que ustedes busquen Ustedes ¿Qué Pueden hacer en esto? Para mirar Cómo estamos En ese En ese aspecto De la vida Pero el resto De los seres vivos Están respirando O sea Los animales Están comportando De maneras distintas Están volviendo lugares A los que ya no iban La contaminación En muchos lugares Ya se ve Aquí en casa Somos muy conscientes De que hay personas Que Para los que Estos días Son muy difíciles Porque Sabemos que hay personas Que necesitan salir De su casa Día a día Para conseguir La comida El día Hasta para el Pozo Porque creo que Puedes vivir dos realidades O decir Fue pucha Bueno Fue pucha La cosa está dura No podemos salir Pero estoy aquí Con mi gente Con los que amo Los que respeto Y los que me aman Y me respetan O Otra historia También puede ser Y es que llegas A tu casa En estos días Y no sabes Si que es peor Si estar en tu casa O Estar afuera En la tragedia Si me entiendes Entonces Así me fue el filtro Uy como cambia uno Wow En equipo Vamos a salir al mundo A regresar a lo normal Y ojalá todos Nos quedemos con Ok Ahora convivamos Con todo lo que vive Con todo lo que vive No solo somos nosotros Nos vamos Por estos días Para ustedes Para que los llene Cuestiones de todo Pero sin llegar al drama Pues Yo soy un poquito dramática Pero no sean dramáticos O sea Salgan rápido De las situaciones Caemos en cuenta Las cosas Nos afectamos En serio No es un drama Es de cuidado Y la respuesta está Nos quedamos En la cuarentena Todos quieticos Lo que más se pueda Y pasa Y depende de nosotros Que trabajemos en equipo Y esto pase rápido O pues se alargue Y tenga que pasar Lo que tenga que pasar Pero además de eso Dijo Ok La raza humana Está sufriendo Está pasando Por un momento difícil Como ha cambiado Un montón de cosas Positivas Alrededor de lo que A nosotros Nos está pasando Como raza humana Negativa Muchas cosas positivas Pasando Y creo que Me he sentido como mal Porque dije Wow Me sentí mal O sea Como que dije Y bueno Esa es la conclusión Que aprovecho En este tiempo Para Para preguntarse En cosas A ustedes mismos Eh Sabemos Vuelvo y repito Sabemos que hay Miren esta cosita Vamos Nos vamos Y nos morimos Todos Que pena Es hablar Por estos días Pero es la verdad Y el planeta sigue Entonces creo que Hay que tratar De ver un montón De cosas detrás De esto Ahí ya les hablé De dos temas De los que he caído En cuenta Y muchas otras cosas Bueno Entonces me ¿Por qué la solución? Y dos Véanlo de otra manera Pregúntenselo A las familias Si este momento Que obligatorio En casa Lo están pasando bien ¿Por qué no la estoy Pasando bien? Que me quedaría Hablando muchas cosas Conclusión De compartirles Cosas que yo he sentido Por estos días Es Aprovechen este tiempo Obligatorio Que tenemos en casa Primero Es lo que tenemos Que hacer Yo lo que tengo Es mucho suena A mí ni me molesten Yo tengo suena En mi última publicación Les pregunté De qué cosas Habían caído en cuenta Por estos días Yo de muchas Y sigo cayendo en cuenta De muchas cosas Porque estas situaciones Como que te pueden A pensar un montón No estoy mucho tiempo En mi casa O sea El mundo nos está diciendo Ustedes Están Portándose mal O sea Como que Con todo lo que está pasando Digo Después Tenemos que trabajar En equipo ahora Para salir de esto O sea Somos un equipo Y cuando aprendamos A convivir entre nosotros Y trabajar Pero es mi lugar favorito Así que agradezco Por la familia que tengo Agradezco por Por lo que se siente En mi casa Que creo que es el núcleo Que cada uno tiene ¿No? Creo que es un momento Que está pasando mal Eh Con ustedes mismos Aprovechen para hacer cosas Que a ustedes los llenen Yo por ejemplo Estoy cantando más Porque yo Paso Ya Pasamos al otro lado Nos quedamos ahí Pegados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!